Sí, bueno, nosotros, yo como autor y el autor Manuel Enrique Rosero como ponente del proyecto de ley que busca que se acabe el maltrato en las autoridades de todos los criamos, hay un espacio para conocer más opiniones, tanto a favor o en contra del esfuerzo que busca este proyecto. Nosotros oímos a muchos toreros, a gente que trabaja o ha trabajado en el sector, digamos, de la taurumaquia, oímos también animalistas y buscábamos tener argumentos adicionales en la ponencia que va a presentar el doctor Manuel Enrique Rosero y en lo que tiene que ver con el debate de este proyecto. Nosotros tenemos la convicción de que hay que buscar un equilibrio, digamos, que no existe hoy en la normatividad colombiana que garantice que se protege el derecho a la cultura, pero también el derecho a la fauna. Hoy hay un desequilibrio que lleva a que lo relativo a la protección del derecho a la cultura se ponga por encima del derecho a la fauna y por eso se permiten actividades culturales donde hay maltrato animal. Nosotros creemos que hay que garantizar que se permitan actividades culturales como estas siempre y cuando no haya maltrato animal. Entonces, es lo que busca el proyecto. Creo que es un equilibrio, creo que no es un esfuerzo, digamos, que vaya en contravía a garantizar los derechos de todos, precisamente busca tener en cuenta los derechos de todos y buscar un mecanismo innovador, una estrategia innovadora para garantizar que se garantizan esos dos, o para garantizar no, para permitir que se garanticen esos dos derechos que tenemos los ciudadanos en Colombia.